Un momento triste, amigos. Esto es como acabar cada día dos, ¿eh? La mejor serie jamás hecha en todo el mundo del mundo de YouTube, amigos. La mejor serie jamás hecha en la vida en el mundo de YouTube. Acabas llorando, hemos alzado todo. Después dicen que no roleamos. Te voy a decir dos cositas, ¿vale? Lamentablemente tengo que darle la mala noticia a todos. Que este mundo de Arcadia que hemos construido no sirve más. Me cuesta hablar un poco, pero eres un crack, tío. Gracias por haber aportado todo y haber defendido a Arcadia a muerte. Sabes, sabes que lo has hecho bastante bien. Te agradezco el corazón. Te doy muchísimas gracias en nombre de Wint FJ. Hasta aquí ha llegado Arcadia. Felicidades a todos los que estamos y lo que hemos llegado y lo que hemos jugado del principio al fin. Pero esto no es un adiós. Esto es un hasta pronto. Y bueno, felicidades y espero verlo pronto en algún otro mundo. Se me caen lágrimas, bro. Tanto que no quiero volver a Ceruta nunca más, tío. Ni de nada. ¡Ay, amigos! La The Real, The Real, The Real Original Arcadia, amigos. Así es. Acabas de tocar fibra sensible, ¿eh? Este boludo es que se me pusieron lágrimas en los ojos, tío. ¡Wow, mira! ¡Uf, amigo! The Real Original Arcadia. La mejor serie jamás hecha por nadie en YouTube, amigos. Así es. Y me suda la picha las series que hayan habido. La mejor del planeta. Para mí, obviamente. ¡Ay! Tanto la uno como la dos, amigo. Sí, tanto la uno como la dos, obviamente. La verdad que... No sé, ¿recuerdas muchas...? O sea, te acuerdas de cosas, tío, y te das cuenta, tío, de todo el trabajo y todas las... Bueno, no sé, tío. Tampoco quiero decir nada. Porque luego se malinterpretan las cosas y tampoco quiero decir nada. Pero, bueno, todo esto es mi opinión. Que lo sepáis, ¿eh, chicos? Bueno. Arcadia 3 no se va a hacer nunca más en la vida, amigos. Un saludito. No, no, no. Porque... Como no voy a decir nada positivo, prefiero no decir nada, la verdad. Sinceramente. Entonces, para tirar mierda, la verdad que tampoco voy a decir nada. Ya está. Bueno, y si se acerca Arcadia 3 alguna vez, probablemente será solo para nosotros. Literal. Eso, Arcadia 3 para subs. Entonces, para nosotros, para subs y para algún streamer que... Sí, para la comunidad arqueal. Sí, como Vegetta o alguien así, rollo que nos caiga bien, ya está, ¿sabes? Amigo de arqueanos. Lo que todos viven. Eso es. Lo que todos viven. Tres piernas, me y yo, nuestro capitán, necesito fusión. Pues eso. Pues eso, chavales. Me da mucha pena, la verdad, tío. Sinceramente. Es que no dejo de pensarlo ahora, tío. Perdonar, ¿eh? Que vuelva otra vez al tema, tío, de Arcadia y todo eso. Pero es que, guau, me dejó muy buenos momentos, tío. Sácalo, sácalo. No, pero nada, simplemente eso. Que me dejó muy buenos momentos y sí me encantaría hacer otro. Pero es lo que te digo, tío. Es que hay varios problemas, ¿vale? Hay varios problemas. Si se... Arc no es un juego que esté hecho para hacer de 4 o 5 personas, ¿entiendes? No es un juego que esté hecho para hacer de 4 o 5 personas. Es un juego para que estén... Que haya bastante gente dentro del servidor, ¿vale? Entonces, si no hay gente dentro del servidor, a no ser que estés jugando así como muy tal, pues no existen los roleos, no existen los redeos, no existen el cambio de animales, el cambio de no sé qué, las ventas de cosas, las compras, no sé qué. Entonces, siempre tiene que ser con mucha gente. O sea, por mucho que yo diga y quiera que Arcadia 3 o lo que sea, que ya te digo, ni tengo pensado hacerlo ni nada por el estilo, ¿eh? Pero por mucho que yo quiera, no puede ser conmigo y con Luperto, Laxus, Rosito, o sea, tiene que ser algo masivo, ¿sabes? Y por eso mismo es muy complicado, hermanos. Y me da... ¿Sabes qué pasa? Que me da mucha rabia cuando la gente no valora el trabajo que hay detrás y todo eso, ¿eh? Yo sé que mucha gente lo ha valorado y todo eso, y toda la movida, lo sé, pero es algo muy difícil, tío. Tendría que tener yo un programador en el cual confíe a muerte como Código Alex. Y Código Alex, lamentablemente, ya no está. O sea, está, pero me refiero... Ha fallecido. No que haya muerto ni nada por el estilo, Pero me refiero que Código Alex ya no está, que ya no puede trabajar con nosotros, ¿entiendes? Entonces, como Alex no puede trabajar con nosotros, yo la movida de hacer Arcadia para mí es inviable, porque no hay ningún programador como él. Entonces, básicamente... Código Alex, vuelve. No, yo entiendo. A ver, que no... Código Alex tiene trabajo, ¿eh? Él trabaja para Arc, ha cumplido un sueño en su vida, tío, y me parece genial. Ni mucho menos le pediría nada por el estilo. Pero yo sin Código Alex no lo voy a hacer en Arcadia, tío, porque ¿para qué? Para que hayan 400.000 millones de bugs y luego para que alguien me haga un mod y luego se lo venda a otro, no sé qué. Nada, vi date de movidas, tío. Yo no quiero... Es que es una liada, tío. Y yo solo confío en Código Alex, tío. Y Código Alex solo hay uno ahora mismo. Entonces, sería muy complicado volver a hacer una Arcadia 3 y te lo juro que es que me la pelaría, tío, sinceramente. Meter a streamers grandes o a streamers no sé qué. Me la pelaría completamente, tío. O sea, de verdad, tío. O sea, los que más han bancado la serie, por lo general, han sido streamers pequeños o streamers medianos que han estado de principio a fin en la serie, han valorado todo lo que hay en la serie. Y bueno, aparte de nosotros, obviamente, nosotros estamos ahí siempre a tope. Pero no sé, tío. Son muchas cosas, tío, que tendrían que encajar. O sea, es prácticamente como un eclipse solar prácticamente. Bueno, de luna. Que pasa cada mucho tiempo, pero los hay. Aún te digo que es muy complicado, es muy complicado, bro. Hay un drop muy bajo de hacer Arcadia 3. Mira, primero, para que visan Arcadia 3 tendría que pasar algo, que es que arreglen el juego del maldito Arc. Eso para empezar. Y no van por ahí. La gente no va por ahí ahora mismo. Bueno, y Vegetta, claro, obviamente. Sí, el 777, por supuesto, también, obviamente. Pero digo que, ya te digo, o sea, primero tienen que arreglar el juego. Primero de todo. Una vez arreglen el juego, ya digo, bueno, vamos a ver si tal. Que eso no va a pasar hasta que, o sea, no va a pasar eso. Porque no hay nadie arreglando el juego. Y hay más bugs en el Arc de ahora que la hostia, tío. Y primero tienen que arreglar eso. Y una vez eso ya se vería. Pero vamos, que no lo van a hacer. O sea, esta gente ya está enfocada en el Arc 2 y ya. Entonces, es muy complicado, hermano. Es muy complicado. Y DJ Mario también, creo. Obviamente. Sería el primer invitado. Que este ya va por Arcadia 8. Ya va, a ver, Mario. Bueno, va. Vamos para allá. A bonano. Antes de irnos, ¿vosotros tenéis algo que decir, chavales, de todo lo que he comentado? No, que tienes toda la razón. Aunque yo no estuve en el 2, vi cosas. Y la gente, el problema que tiene es que tiene menos compromiso. Que, bueno. Ya, pero es normal al final. O sea, porque yo creo que el compromiso es algo complicado encontrar a la gente. Y lo entiendo, en parte. Lo entiendo porque, bueno, porque yo qué sé, tío. Le aburre a la serie o lo que sea. Pues es normal. Si no te gusta Arc, pues es normal. Porque es un juego que es muy complicado. Y ya está, básicamente eso. Es muy complicado de que... A mí me encanta Arc, pero es un juego que... Tiene su nicho. Y luego también hay que reconocer que como código Alex solo hay código Alex. Por eso, por eso. Es que es complicado, tío, encontrar un programador como él, tío. Y ya te digo, si... Yo tengo... A ver, no es por ideas. Que dices, se han quedado sin ideas. Yo no saco en Arcadia 3 porque no tienen ideas. Qué va, hermano. Tengo tantas ideas, hermano. Que ahora mismo te haría un Arcadia 3 y un Arcadia 4 seguidos, ¿sabes? O sea, porque tengo tantas, tantas ideas, tío, que fliparías, tío. Pero el problema es eso, que necesito a alguien que las pueda hacer realidad. Y eso ahora mismo no existe. ¿Algo más, chavales? Reperto, Almeja. No, yo... No, no, no. Claro, pues ya está. Dime. Quiero que... Quiero que ya sale Arcadia 3, amigo. Ya, ya, pero yo también quiero, pero no se puede, bro. No se puede. No se puede, bro. Hay muchas pistas que tienen... Hay demasiadas cosas que tienen que salir bien y una de ellas es tener programador y otra de ellas es que arreglan el juego. Y eso, la verdad, que no nos compite a nosotros. O sea, no están en nuestra mano, ¿sabes? Esas cosas. Pero bueno. Ojalá, ojalá estuviesen en nuestra mano, tío. Ojalá. Pero bueno, es lo que hay.